Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles y en esta ocasión para platicar un poco de la final del fútbol mexicano. Quedó lista después de los partidos del fin de semana, la derrota de la América contra San Luis, que no evitó que las Águilas regresen a una final primera para ellos desde 2019, cuando perdieron contra Rayados, mientras que para Tigres la búsqueda del bicampeonato se mantiene viva. Tigres eliminó a los Pumas tras la semifinal entre esos dos equipos. Obviamente he escuchado que pudo haber sido una mejor final el tener a Pumas y América por la gran rivalidad que tienen estos equipos. Claro, en cuanto al arrastre, no hay comparación. La afición que tiene Pumas a nivel nacional, incluso más allá de nuestras fronteras, que la que tiene Tigres, que aunque cada vez tiene más aficionados, sigue siendo un equipo más del norte, más de Nuevo León, más de Monterrey. Pero eso no quiere decir que Tigres no tenga su afición y que además, en mi opinión, no le ofrezca a la afición la posibilidad, porque habrá que ver qué ocurre en esos dos partidos, de tener una mejor final. Creo yo que de haber sido América a Pumas, América llegaba como clarísimo favorito a esa final. Esa idea de que los clásicos son diferentes y que en los clásicos no existe posición en la tabla o la realidad de los dos equipos no pesa tanto, la compro hasta cierta medida. Es cierto que Pumas obviamente le juega bien a la América, históricamente así ha sido. Pero, siendo sinceros, este América, que solo ha tenido dos derrotas entre fase regular y liguilla, y estos Pumas, que mostraron una cara bastante triste contra el equipo de los Tigres en general, salvo quizás los primeros minutos del segundo partido, no habrían ofrecido tanta resistencia, en mi opinión. Claro, los juegos no se tienen que jugar. Yo no puedo asegurar que Pumas no le habría podido pelear a la América. En el papel, creo que América, insisto, llegaría como gran favorito en la final contra Pumas. En cambio, aún cuando veo a América favorito, como lo he comentado en Palabra del Deporte, lo he comentado en un podcast de viniles y balones, que pueden ustedes escuchar por ahí en Spotify, al único equipo al que comenzando la liguilla le veía yo posibilidades de evitar que América ganara su decimocuarta corona, era Tigres. Creo que no había mejor opción para una gran final del fútbol mexicano que la de tener a estos dos equipos enfrentándose. América, el mejor equipo del torneo, más victorias, menos derrotas, mejor defensa, mejor delantera, un equipo sólido en general, sobre todo en medio campo para arriba, que ha tenido un torneo fantástico, uno de los mejores torneos cortos en la historia. Y del otro lado, Tigres, que es el actual bicampeón, que tiene, en mi opinión, el mejor plantel del fútbol mexicano, con un técnico que ya ha sido dos veces campeón, que conoce su negocio, que tiene jugadores extraordinarios en cada línea, algunos de estos jóvenes futbolistas no surgidos del club, en el caso de Córdoba y de Lainez, pero que han encajado perfectamente en la ideología del equipo y que están teniendo grandes torneos, obviamente de la mano de extranjeros de gran valía, como Guiñac, como Nahuel Guzmán, como Carioca, como Guido Pizarro, tiene una buena amalgama de jugadores jóvenes y experimentados, algunos que, pues, no sabemos cuándo jugarán su último partido con Tigres, pero que están más cerca del adiós, y otros que tratarán de convertirse en quienes tomen la estafeta y lleven a Tigres a conseguir más campeonatos. Ningún equipo ha sido tan exitoso en la última década y fracción como la U de Nuevo León, desde que ganaron su tercera corona en 2011, Tigres ha sido el equipo de mayor protagonismo del fútbol mexicano, tiene, en mi opinión, la mejor afición del fútbol nacional y tiene todo para derrotar a la América. América llegará como el ligero favorito, en mi opinión, por lo que ha hecho en el campeonato. Yo no creo que a la América le afecte tanto haber perdido contra San Luis, creo que al revés le puede servir para quitarse un poco de presión. América hizo lo que tenía que hacer, era calificar a la final después de la goliza en el partido de ida. Pues sí, puedo entender que aficionados dijeran hoy vamos a rematar la obra. Pero América tenía más que perder que ganar en ese partido de vuelta, porque pues el América tenía ya, insisto, en la mano la calificación, tenía que perder por seis goles, entonces cualquier cosa que hiciera, pues se habría dicho, ah, es lo normal que vuelva a ganarle al San Luis. Si no ganara el partido, pues obviamente llegarían las críticas. Creo que América llegará bien a ese final. Y creo que a diferencia de lo que piensan muchos colegas, y es muy respetable la opinión, y lo que piensa mucha parte de la afición, un sector importante de la afición, que también es muy respetable, mi opinión es que América y Tigres ya tienen un gran sabor en el fútbol mexicano. Eso, decir que un partido no se convierte en clásico nada más así de la noche a la mañana, pues no, de la noche a la mañana no, pero Tigres y América han sido protagonistas de la última década y fracción, se han enfrentado en etapas finales, tanto en torneos fuera de la Liga MX como en la Liga MX, son equipos que gastan mucho dinero, que han sido protagonistas en general en el campeonato en los últimos años, y que como ocurre en otros deportes, las rivalidades pueden surgir. En la NFL hay pocas rivalidades más calientitas en los últimos años que Baltimore Pittsburgh. Hace 20 años Baltimore Pittsburgh no existía como rivalidad, y hoy cuando uno piensa en las grandes de la NFL, piensa en esa. Y creo que cuando hoy yo pienso en las grandes rivalidades del fútbol mexicano, pienso en Tigres-América, América-Tigres. Creo que el tema, más allá de si ya es un clásico o no, no importa, es una importante rivalidad de dos de las ciudades más importantes del país, con un equipo, el más ganador en la historia del fútbol mexicano, el otro, el más ganador en los últimos años en el fútbol mexicano, equipos millonarios, equipos llenos de estrellas, tanto nacionales como extranjeros, y creo que la rivalidad ha crecido, porque la rivalidad existe entre Monterrey y la Ciudad de México, y entonces no hay que minimizar que estos dos equipos ya tienen un pique especial, insisto, más allá de si son rivales clásicos o no, hay una gran rivalidad, y me parece que por el bien del fútbol mexicano llegaron los dos mejores equipos. Ojalá que estén en la altura de las circunstancias, afortunadamente la ridícula regla de la presión en la tabla ya no existe, aquí es a ganar a goles, o si no en los penales, pero regreso a lo que mencionaba, mejor final que Tigres América, imposible en el fútbol mexicano hoy por día.